En un mes quedará prohibido el uso del mercurio en la actividad minera. Senadores le pidieron al gobierno adoptar con urgencia planes de atención a la población ribereña de los afluentes que durante décadas fueron contaminados por este mineral. Durante un debate de control político, los senadores le hicieron un llamado al gobierno para adelantar programas de prevención y atención especial para quienes estén expuestos al consumo de mercurio. Aseguna a los senadores que los niños son los más afectados. Han mostrado malformaciones a través del labio liporino, a través de paladar hendido, depresiones nerviosas, una serie de consecuencias que afectan la salud humana. Y obviamente el Estado no ha tenido cómo resarcir por la vía de una política pública en salud estas manifestaciones nocivas y adversas en la población. Según la ley 1658 de 2013, que reguló las restricciones al uso del mercurio, a partir del 30 de julio de este año no debe ser usada ni una gota de esta sustancia en el sector de la minería. Y a partir del 2023, el uso de mercurio debe ser erradicado en el sector industrial para liberar a Colombia de este peligroso mineral. El gobierno tiene la obligación, así como ha creado todo el sistema de información para no permitir la importación para esta explotación, esperamos que lo cumpla. Yo creo que es una decisión que se tomó enhorabuena por parte del gobierno y a través de la norma. Senadores pidieron además no asociar la criminalidad al pequeño minero. Aseguran se debe buscar un camino para ayudar a cientos de familias que viven de esta actividad y quieren legalizarse. Para que no se les llamen ilegales, porque es que si se les llama ilegales empecemos por eso. Estamos diciendo que es una minería que se hace con bandidos. Y no, esta es una minería informal. Ellos que le han venido pidiendo al gobierno desde hace mucho tiempo es que los formalicen. Convulsiones, atrofia muscular, temblores involuntarios, deficiencia en los sentidos del olfato, gusto y tacto son algunos de los daños a la salud que causa la exposición al mercurio.